El Congreso habilitó a la AFIP a enviar inspectores encubiertos para descubrir evasores. Vamos a ver cuántos evasores hay y cómo los descubre. ¿Usted paga sus impuestos? No, porque estoy sin trabajo. ¿Usted es de la AFIP? Sí. ¿Y dígame, usted paga todos sus impuestos? Por supuesto. ¿Y quién controla al personal de la AFIP? La AFIP. Mire, evitar la evasión es algo importante. O sea, si lo hacen con encubiertos o no, pero alguna medida hay que tomar para que se evite la evasión. ¿Usted cree que se puede evitar la evasión? No, evitar completamente no, pero reducirla yo creo que sí. ¿Le parece peligroso el plan? Sí, seguramente. ¿Por qué? Porque uno no sabe cuáles son los... El manejo no es propio de una entidad pública como es la AFIP. Todos dicen que pagan sus impuestos y sin embargo hay evasores. Nosotros vamos a actuar como la AFIP. Vamos a ser de inspectores encubiertos. Vamos a pedir un café a ver si acá nos dan la factura. Mozo, un café. ¿Ustedes siempre entregan facturas a todo lo que expenden? Por supuesto. Acá le traigo su ticket y una factura que va de regalo. ¿Será este un caso de doble facturación? ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Bajú!